Si te preguntas cuánto me da, por la cabeza de él, por la cabeza de él, por la cabeza de él. Si te lo sigues, si te lo conoces, si te lo conoces, si te lo conoces. Si te lo conoces, si te lo conoces, si te lo conoces. Pero aunque yo nunca se acabe, yo se vivirá contigo y no hay también bajo el lugar. Si te preguntas cuánto me da, por la cabeza de él, por la cabeza de él, por la cabeza de él, por la cabeza de él. Eres mi otra mitad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!